¡Vamos a velar, señores! ¡Vamos a ver los temas! ¡Vamos a ver los temas sabrosos! Bueno, lo cambiamos, vamos a crear el tema que nos dice algo de la música sabrosa para toda la gente que hoy nos acompaña, así es que... Bueno, los temas sabrosos chingones, para toda la gente que hoy están presentes estos patrones de caros, las guitarras de la ciudad que hoy nos acompañan en este momento. ¡Vamos a velar! 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 ¡Gracias!